De perreo nadie lo podrá parar, de perreo y de perreo. De otro palo pa' la carretera, donde quiera que lo escuche el culo va a rebotar. De perreo y de perreo, perreo del clásico, pa' todo público, la misma esencia, estilo único, taca taca taca, taba, taba donde quiera que lo escuche el culo va a rebotar. Taca 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 van a rebotar. De perreo, de perreo, de perreo, de perreo. Y ya que elento, de perreo, de perreo, de perreo. Mami, ya lo que te pasa, te siento medio aburrida. Actívate, que aquí estamos locos. Top, 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 top. Que aquí estamos locos. Top, 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 top. Que aquí estamos locos. Top, 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 top. Tu juego una mala, ya quiere que le de. Me mueve esa chapa, la puso un 7-3. Atrás de la funda, yo quiero el FT. Un corro con la gangue, dime que lo que es. Tu juego una mala, ya quiere que le de. Quiere que le de. Quiere que le de. Vamos a ver esa chapa, esa chapa, esa chapa. Quiere que le de. Vamos a ver esa chapa, esa chapa, esa chapa, esa chapa. Quiere que le de, que le de. Donde quiera que lo escuche culo' van a rebotar Esto se pico Xato DJ La J y la M, disuelo Yona Mix